...del pueblo del 25 de enero, los parlamentarios sabían exactamente que en 60 días tenían que aprobarse esta ley transitoria electoral sin embargo, informados permanentemente por los medios de comunicación no quieren que se apruebe una ley que permita garantizar la implementación, la aplicación de la constitución política del Estado boliviano el pedir nuevo padrón es simplemente decir que no hay elecciones nacionales ni elecciones prefecturales municipales del próximo año por eso, reitero, un esfuerzo de los dirigentes sindicales del campo de la ciudad a la cabeza de la central obrera boliviana y con Alcá un esfuerzo de las autoridades, autoridad principal todo por la defensa de ese voto sagrado del pueblo segundo en una conferencia de prensa yo explicaba como en la propuesta de los senadores decía que el empadramiento que se haga en el exterior debe ser aprobado con dos tercios en el congreso nacional sabe que jamás va a haber dos tercios en el congreso nacional pero tampoco eso dice la nueva constitución o la constitución vigente de esta manera no quiere que haya el voto en el extranjero es defendiendo que nuestros hermanos y hermanos, nuestros compañeros, compatriotas que viven en el exterior tienen derecho a decidir el destino del país a decidir quién va a ser sus autoridades muy bien decían los compañeros dirigentes es en la defensa del voto en el extranjero recordemos el año pasado vinieron de Argentina a hacer huelga de hambre acá pidiendo al senado que se apruebe no aprobaron es el mejor momento a obligar al congreso nacional a esos senadores de la oposición que apruebe ese pedido clamoroso de nuestros hermanos que viven en el extranjero pero también cuando hablaban plantearon, aprobaron en el senado sobre todo de la densidad de la población para garantizar la circunscripción especial pues en el fondo decían que no haya ni uno yo quiero decirle que es también en defensa de esas circunscripciones especiales para el movimiento indígena originaria pero además de eso escuchados en la información de algunos medios de comunicación que el gobierno, el presidente está cerrando el congreso nacional yo públicamente había pedido a los compañeros dirigentes no nos no hablemos de cerco sino más bien apelemos a la conciencia de los parlamentarios para que puedan aprobar urgentemente no aprobaron después de que acabó los 60 días apelamos a esta a esta medida para defender la democracia para defender la democracia imagínense los antidemocráticos de antes ahora se creen los grandes defensores de la democracia aquí están los defenders de la democracia aquí están los compañeros que dieron su vida su tiempo por la democracia y por eso para asumir una verdadera democracia es aprobando normas en el congreso nacional y ahí los parlamentarios tienen una de las mejores oportunidades para garantizar y profundizar la democracia pero también para profundizar las transformaciones profundas en lo estructural yo quiero emplazar a los parlamentarios de la oposición hagamos junto la historia todos parlamentarios junto a los movimientos sociales sean cívicos o sindicales pero pensando fundamentalmente en la igualdad en las soluciones sociales que quiere nuestro pueblo y eso pasa por las transformaciones estructurales está en manos de ello acá no hay egoísmo no hay sectarismo no hay individualismo lo que sí primero es el pueblo primero la patria después los intereses sectoriales o regionales y saludo de verdad compañeros dirigentes de juntos asumir la defensa de la democracia el voto del pueblo y el voto del extranjero y otras reivindicaciones de carácter estructural mediante un esfuerzo que hacen y ese esfuerzo es la huelga de hambre muchísimas gracias